Testimonios Hay Pablo Larcon Pablo Larcon Ay, que difícil es el Pablo Larcon ¿Qué voy a hacer este verano? Pablo Larcon Podría ir a Finlandia a coger una bici, que es lo que quiero Esta noche, esta noche nieva Pero no he cogido alguna Total, aunque me vaya a comprar una casa Eso es ir a mi pueblo tres o cuatro veces seguidas y tomarte cuatro cañas Bueno chicos, ¿a dónde vamos? Para Larcon, yo no voy a casa ¿Cómo? No, no, vamos a casa del sol ¿Y él no voy a casa? Sí, tronco Vamos a ver Ya somos los que éramos antes Ya somos viejunos como tú Yo que soy una persona joven Yo quiero vivir, yo quiero disfrutar, quiero saltar Hola, Repipi ¿Navi qué? ¿Ni va a entrar? ¡Ich möchte sie ergreifen! Bueno, te puedo decir que tengo muchas ganas de irme a Madrid, ¿eh? Madre mía Y yo también de que vengas, mi chucrucito alemán. ¿Y qué tal la habitación con los dibujos y tal? ¿Te ha gustado? ¡Ay, Pipi! Tengo una sorpresa para decir. ¿Una sorpresa? Sí. Sí, sí, ¿cuál? Dime, dime. Es que he comprado botones de spray y seguro que podemos llenar el salón con poemas. ¿Cómo te adereces? ¿Cómo? Espera, espera, Steffi, cariño, que tengo una llamada al trabajo. Si es que ya le dije yo a mi jefe que llevarse el trabajo a casa, cago en la leche. Bueno, Steffi, que luego te llamo, ¿vale? Dame un beso, guapísima. ¿Mr. Gates? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, bien, Mr. Gates. So, let's talk about business, because I'm a bit busy right now. Uh-huh. ¿Vale? Le voy a cascar cuatro surprises a este colega que se va a cagar. Yeah, so, yeah, um, how much? Two, two billion or billion. Okay, so, you know that you have my house for everything you want, eh? Yeah, we have a good weather in Puente, better than California. Yeah, you know, my house is in Toronto, okay? I'm a bit busy right now. No vale para nada esto. ¿Pero tú cuántos años estuviste fumando? 15 años, 7 meses, 13 días. Y viviendo zurra y todo lo que quieras. Pero esto no vale para años que años. Por lo que fue a correr. Oye, Javi. Hombre, Javi, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Nada, aquí, dame una malta para que tiro. ¿Pero quieres ir al cine? ¿Qué? ¿Que quieres ir al cine? Ah, muy bien, venga, vale. ¿Qué quieres ver? Eh... Brock Park Mountain o Sequeira Filipe Madrid. Ah, eso está bien. ¿Qué sesión? Me parece que a las 10. ¿A las 10? Sí, yo creo que nos da tiempo. Bueno, venga, pues quedamos a las 9 y media. Oye, pero ¿y si...? ¿Qué te parece si quedamos para cenar? No, no. ¿Para cenar? ¿Para cenar? ¿Qué te parece? No, no. Pues el cine lo hacemos para otro día, ¿no? Oye, por cierto, y lo que te conté del verano, ¿eh? ¿La bici sin Finlandia? No, México, déjalo, tío. Sin bici, bici de Finlandia. Guay, eh, tío. Venga, nos vemos. Hasta luego. Ay, qué difícil es ser Pablo Alarcón. ¡Pablo Alarcón! 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 ¡Pablo Alarcón!